Bueno señores, este es el baile de la cogedera Ya cogieron, ya cogieron Se formó el coge, coge Se prendió la cogedera Si me coge yo la cojo A esa negra salamera La cogedera La cogedera La coge, 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 cogedera La cogedera La cogedera La coge, 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 cogedera ¿Qué te va? ¿Por qué no me estoy aquí? ¡Aspírate caballero! ¡Aspírate caballero! ¡Aspírate caballero! ¡Aspírate caballero! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Pa' bailar la cogedera Hay que soltar la pareja Agárrala de cualquiera No importa que sea una vieja La cogedera La cogedera La cogedera La coge, 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 cogedera La cogedera La cogedera La cogedera La coged, coge, 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 cogedera ¡Y hoy llegó la picadera! ¡Aspírate! ¡Eso sí! ¡Ay, pa' bailar! ¡Aspírate caballero! 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 Gracias.